Hay futbolistas, modelos, cantantes, presentadores. Es como mandar nudes, solo que con retribución económica. Tienes que ser muy consciente de que hay gente que está pagando por ver el contenido tuyo, entonces tienes que ser súper activo. Ha abierto este debate sobre si es lícito o no es lícito, vivir, prohibir o ganar con dinero vendiendo contenido explícito. OnlyFans es la nueva plataforma de la que todos hablan. Su apariencia es similar a la de una red social, pero con vídeos eróticos. ¿O no? No. Funciona por suscripción. Cada perfil tiene una mensualidad que va desde los 7 a los 90 euros. Y desde que los famosos han reconocido tener sus propios perfiles, la cuarentena ha llevado a muchos usuarios a probar suerte en la web. Pero, ¿qué es exactamente? Funciona prácticamente igual que Facebook. Solo que tú puedes poner un precio para que los usuarios puedan ver tu contenido. En el momento en que tienes plataformas que te permiten crear tú tu propio contenido, pues claro, es que entonces ya trabajar para productoras casi es como un más a más que haces. Gracias a OnlyFans un actor se podría mantener activo más tiempo y seguir obteniendo ganancias. No necesariamente tienes que hacer porno como la mayoría creen. Nosotras no hacemos porno porque supera nuestros límites. Los suscriptores tienen la opción de escríbete siempre y hablar contigo de manera directa. Ponte un traje, no sé qué, entras a la habitación, dices esto, te sientas, te revístete, no sé qué, sacas cosas. Bueno, yo ya tengo mi primera petición y son cinco fotos de pies. Lo que más suelen pedir son vídeos de mamadas. Piden un montón, un montón. Entonces yo lo que hice es grabar un vídeo con un plátano y funciona. Lo que cuelgo es contenido real de mi persona, también contenido que genero a través de los sims y también lo uso para promocionar el tema de la venta de bragas usadas. He vendido una, ¿vale? Pero sí, sí, vendo bragas. Todo el contenido que subo es sin censura, sin ningún tipo de trama, aquí te pillo, aquí te mato. Sucio, en la medida que se pueda, eres tú básicamente el que te va a poner la etiqueta. Por lo menos yo hace tranquilamente dos años que utilizo. O sea, una cosa que me iba dando no superingresos, pero sí que ingresos regulares. Lo que pasa es que en cuanto llegó la cuarentena y hubo este boom, fue cuando la cosa empezó a complicar. La locutora Daniela Blum dijo que ganó 20.000 euros en un día. El revuelo lo causó la actriz de Disney, Bella Thorne, que ganó un millón de euros con fotos en bikini. ¿Dinero fácil? Se ha vendido la idea de que, primero, de que esto no es un trabajo, de que es una forma muy fácil y rápida de ganar dinero. Bueno, decidí parar un poco trabajando de noche y darle una oportunidad a Loli Fan y la verdad es que me va bastante bien. Lo utilizo porque me es rentable. Si no, no. Tengo unos 700 seguidores. O sea, estaba trabajando exclusivamente como DJ y, claro, pues te puedes imaginar. Muy bien, no me ha ido el año y empecé a probar a ver si de ahí podía sacar algo también. Y cuesta bastante. O sea, a mí me ha costado meses llegar a 10 seguidores. Estas plataformas se han hecho grandes gracias a esta situación de precariedad. Decidí hacerme Loli Fan para sacar un sobresueldo. Ahora mismo no me dedico a nada, estoy trabajando en Loli Fan. Yo empecé en cuarentena, a principios de cuarentena. Llevaba mucho, mucho tiempo dándole vueltas. Yo ya de por sí en Instagram ya solía subir fotos en ropa interior y tal. Y de paso puedo ganar dinero, pues maravilloso. Loli Fan es una empresa británica. Dice tener 30 millones de usuarios y 450.000 creadores de contenido porno. Pero también hay músicos, entrenadores deportivos, gente del mundo del entretenimiento. La mayoría de las creadoras son mujeres. Los suscriptores o fans, hombres. El porno hetero, los que lo pagan son los chicos. Entonces entiendo que haya muchísima diversidad de chicas. Y el porno gay, ¿quién lo pagan? Los chicos también. En esta plaza humana lo que están intentando es camuflar esa pornografía en modo de empoderamiento. La mujer acaba siendo el producto, reforzando todos esos roles patriarcales que toda la empoderación quiere eliminar. Antes de hacérmelo lo he pensado bastante, la verdad. El efecto llamada es un problema porque muchas personas que no tienen ni idea de qué es el trabajo sexual y qué es todo lo que implica el trabajo sexual a nivel de estigma, a nivel social, a nivel familiar. Me animó a conocer varias personas que tenían oli. Sube la autoestima. Es lo típico, verse bien, arreglarse para hacerse fotos. Y además ganas dinero con ello. Nos acostumbramos, es decir, empezamos subiendo imágenes con los pezones tapados y al final esto va subiendo un poquito de tono, también vamos generando más ingresos y que esto no tiene unas consecuencias inmediatas. Es que tú a lo mejor al día de mañana quieres ser profesora. Ya no vas a ser profesora. Habiendo todo internet lleno de imágenes tuyas desnuda o haciendo porno, ¿no? Creo que no debería ser así, pero es como es, ¿no? Es verdad que he sexeado muchísimo, que al final estoy enviando contenido y gratis, entonces el riesgo de que un vídeo íntimo se filtre, en verdad ya estaba. Que alguien intenta extorsionarte, pues en nuestro caso va a ser imposible, porque todo nuestro entorno lo sabe, es consciente. Y mientras OnlyFans se lleva un 20% de las ganancias, los suscriptores no dejan de crecer. Pero algunos creadores están desencantados y así lo han recogido medios como la BBC. Si estás colgando contenido que no es para nada pornográfico ni erótico y simplemente estás engañando a la gente porque estás colgando contenido que podría estar perfectamente en Twitter o en Instagram, estás aprovechando de unos servicios que no en realidad no son para ti. En el momento en que hay estos booms, empiezan a haber un montón de gente que lo utiliza para estafar, para robarte el contenido, y ha sido muy feliz. La plataforma de ninguna manera nos ayudó en absoluto a solucionar todos estos problemas. Ya sabemos que los peligros que hay en la red son infinitos. Estamos expuestos a que esas imágenes o ese contenido sea divulgado en otras plataformas, que llegue a manos de quien no queremos que llegue ese contenido. Yo sé de gente que está arrepentida. Gente que hice yo que me pensaba que me iban a sacar un sueldo guay y luego me he dado cuenta que sí me he sacado 20 euros o 30 euros por haber colgado contenido explícito. Dejé de usarlo porque realmente veía un peligro. Veía que cualquier día el dinero que yo tenía ahí metido podía desaparecer y no volver nunca más. Al final todo lo que subimos a la red se queda en la red. Siempre es un arma de doble filo. Puede que OnlyFans haya democratizado el porno casero, pero mientras los usuarios siguen creciendo se convierte en algo más que un muro erótico a la carta. Los fans se eligen.